Volvemos en vivo a Villa Crespo para preguntarle a Ariel Lima si hay intención de desalojo en las inmediaciones del restaurante Leale. Le escuchamos. Bueno, las fuerzas de seguridad están apostadas aquí a 100 metros del lugar. Nosotros ya estamos dentro del restaurante, en una situación un poco más tranquila, dentro de esta tensa calma que se está viviendo aquí con organizaciones sociales, con legisladores que han venido a apoyar esta especie de resistencia de los trabajadores a este intento de desalojo. Pero estamos con Andrés Toledo, el presidente de la cooperativa de los trabajadores del restaurante Ale. Toledo, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Qué tal? Buen día. Sí, la situación es... Bueno, la federal ya ha vallado una cuadra a la redonda y la metropolitana va a ser la encargada de querer llevar a cabo el desalojo. Lo que nosotros estamos pidiendo al jefe de la metropolitana, tanto como al gobierno de la ciudad, al juez Martín Cristelo, que está a cargo del desalojo, el oficial de justicia Eduardo Piola, que piensen y que no cometan una locura. Después de un año casi de mucho esfuerzo y de mucho trabajo, la cooperativa hoy damos fe que funciona mucho mejor de que, como antes, con la patronal. Nosotros, no es que un día para otro dijimos, muchachos, armemos la cooperativa. No, nosotros nos vimos obligados, tras el vaciamiento y el maltrato y tanta humillazón que hemos recibido de parte de la patronal, a recuperar la empresa a través de una cooperativa. Desde entonces le pusimos, como se dice, el lomo, le pusimos el hombre, entre los 40 compañeros que estamos acá en Ale Ale, porque somos 40 trabajadores. Nosotros lo que estamos pidiendo es que revean la causa, que se abra un cuadro de diálogo, que nos sentemos a charlar y lleguemos a un acuerdo que sea lo más pacífico posible, que no lleguemos a la violencia. Sinceramente no queremos un borda más, nosotros queremos que esto se solucione de la mejor manera posible, que no sea la violencia. ¿Por qué cree que el juez llegó a esta situación? El juez llegó a esta situación porque, mirá, sinceramente está pagado, porque no puede ser que nos niegue todo. Nosotros cuando tuvimos una audiencia con el juez Martín Cristelo, hemos expresado nuestra voluntad de pago, que por favor no hagan una cuenta bancaria si nosotros hagamos el depósito judicial a través de una cuenta bancaria y de esa manera expresar nuestra voluntad de pago. El juez no negó, no negó la suspensión del desalojo también cuando nosotros presentamos, porque hay una denuncia penal iniciada, abejonó Sociedad Anónima, vinculándole con los mismos dueños de la SRL, Sergio Lipovich y Jorge Andino, que son los verdaderos responsables de todo este... Alejandro Portas y Patricia Molina te van a hacer algunas preguntas desde el piso, Andrés. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Toledo. No es la primera vez que vamos a la puerta del restaurante ante esta situación de desalojo. ¿Por qué creen que esta vez puede llegar a hacerse efectivo? ¿Qué diferencia hay con las situaciones anteriores? Así es, porque anteriormente siempre estaba en manos de la Federal y la Federal venía, miraba que había resistencia y nunca llevaba. Pero esta vuelta vallaron toda la cuadra, nos encerraron como si fuésemos unos delincuentes. Cuando los verdaderos delincuentes son esa gente que han vaciado el local y querían dejarnos los 40 laborantes en la calle, Sergio Lipovich y Jorge Andino. Y teniendo en cuenta que pasaron a mano de la Metropolitana. Según los antecedentes que tiene la Metropolitana, con el Borda, Gráfica Amor, y todos los desalojos que han efectuado, nuestras expectativas por eso no son buenas. No creemos que van a venir pacíficamente, han dicho que van a desalojar violentamente. Toledo, ¿es cierto que ustedes ofrecieron a los propietarios un alquiler mensual de 50 mil pesos, pero que la única opción que ellos proponen es la venta del inmueble para construir allí un edificio? Sí, ellos dicen que supuestamente tienen vendido el inmueble para que un grupo empresario haga un edificio, de lo cual eso es mentira. Eso es mentira, ¿por qué? Porque Bejonor, Sociedad Anónima, dueño del inmueble, no puede llevar a cabo ningún tipo de transacción porque tiene el quit inhabilitado del año 2006. Son una empresa fantasma, se le vincula con lavado de dinero y vinculación con los mismos dueños de la SRL, dueños de los restaurantes. Toledo, muy amable, vamos a quedarnos ahí durante toda la mañana. Gracias, Ariel. Hasta luego, seguimos aquí informando a este intento de desalojo del restaurante Lealé. Usted. Usted.